Ya como están viendo el operativo Año Pajá, se está llevando a cabo ya con directivas del comando institucional, se está cumpliendo a cabalidad, reforzando la seguridad, doblegando esfuerzos para que este fin de año no tengamos novedades resaltantes. Y actualmente está disminuyendo, gracias a Dios, gracias al esfuerzo, al trabajo que se está desplegando, como bien sabemos hace dos meses atrás se estaba decretando, la Junta Municipal había decretado emergencia distrital por la ola de inseguridad que se estaba azotando la ciudadanía, el presidente Franco. Hoy día ya eso se está notando el cambio, ya tenemos menos hechos delictivos, ya los despojos han nermado considerablemente y creo que el resultado está a la vista de la ciudadanía, quien actualmente ya no se está recibiendo tantas denuncias como en meses anteriores.